hola chicas nuevamente aquí yo les voy a estar mostrando cómo utilizar las puntas de seguridad las puntas para el drill también aquí les voy a mostrar cómo hacer un relleno en esta sola uña y fíjense de todos los detalles también cómo voy a usar esta punta de grano triple extra course o 3x scores así se llama esta nos sirve para retirar todo todo el exceso de acrílico que haya también nos sirve para cambiar un diseño de color a otro también nos sirve para hacer un relleno y estas chicas este como ven que viene así solita aparte tú le tienes que poner el barrilito de grano suave medio o extra course según lo que tú necesites y también esta punta no es de seguridad y es de grano medio estas son mis puntas básicas que yo normalmente uso chicas yo tengo algunas diferentes pero después de que las he comprado pues no me da no me sirven para lo que yo necesito y si ahí yo les puedo recomendar que traten ustedes si están empezando a hacer uñas y comprarse una de grano medio de grano fino de grano extra course según porque hay una extra x extra course 2 extra course y la 3 extra course que es más abrasiva yo en este caso uso la 3 porque pues ya tengo mucha práctica y pues me me sirve mejor adelanto mejor el trabajo aquí ya la estoy colocando y como ven tienes la punta de seguridad esta es abrasiva chicas pero me sirve cuando yo voy a hacer un relleno en este caso les voy a mostrar cómo ustedes pueden realizar el cambio de puntas con el mismo drill sin necesidad de limar y limar y limar y perder tiempo aquí yo se los estoy mostrando como fácil y sencillo voy a retirar todo el excedente de top coat o del gel donde estaba pegada la bisutería voy a limar los laterales guiándome del dedo meñique del dedo pequeñito ahí lo esa va a ser mi guía para que no se mueva mi mano para que esté me sirva de eje a hacer este tipo de puntas y también pues de no lastimarme o lastimar a la clienta ahí como ven rápido y fácil se hizo la punta y con esta misma sin tocar el área de la uña natural limpio alrededor para asegurarme de que todo esté bien cuando yo vaya a hacer mi relleno después de esto cambio a mi punta de grano medio esta me sirve para limpiar el área de la uña natural quitando el brillo natural y así prepararla para cuando uno va a hacer un relleno en este caso se los estoy mostrando paso a paso cómo hacer el relleno en una uña acrílica o cambio de diseño o cambio de color y de punta en esta sola uña pero esto es lo que harían ustedes en todas el mismo paso a seguir pero en todas las manos verdad pero en este caso pues como les dije vamos a hacerlo en esta después de eso limo los laterales también para marcar bien la punta y pues para dejarla más estética ya que buscamos la punta estileta ahí lo estoy haciendo voy a retirar el polvo con el bledo y nos va a quedar lista para hacer el relleno después de que tú sacudas bien el polvito vamos a usar nuestro preparador que es el ph nivelador de cualquiera de la marca que tú tengas en este caso yo tengo el de mia secret y si no lo tienes también puedes utilizar alcohol tres partes de alcohol con una de acetona e igual te va a ser el mismo resultado ahí ya lo estoy preparando con el primer y como ven agarro una pequeña perla dependiendo del tamaño de lo que necesite rellenar lo acomodo sin tocar cutícula lo barro hacia la punta de la uña suavemente y acomodo bien limpio laterales suavemente también porque necesitamos hacerlo para que no nos quede nada pegado luego pues me faltó una perlita más tú la acomoda según te vaya haciendo falta y así queda chicas eso es todo lo que tú tienes que hacer en un relleno de uñas así mismo lo harías con todas después que el acrílico seco vamos a cambiar a esta punta de grano medio esta chicas me gusta usarla que no sea de seguridad porque la de seguridad no llega a limpiar esos espacios como ésta así que como les dije cada punta tiene su función si ustedes utilizan la punta de seguridad en el área de cutícula no les va a limpiar de lo mismo que hace ésta así que procuren practicar mucho para poderla utilizar si ustedes prefieren pueden hacerlo con lima para sellar o limpiar bien ese lado de la cutícula para que les quede bonito porque no debe de quedar bumpers en esa área luego te vas con la punta de barrilito cambias yo en este caso utilizo la de grano medio porque en realidad no es tan abrasiva y lo limo de lado a lado limpio por debajo y esto me va a ayudar a que el gel se adhiera perfectamente y como ustedes ven ya con un pequeño buffer igual de grano medio limpio por debajo nada más no tengo que hacerlo tanto igual sacudo el polvo para empezar a aplicar nuestro gel semi permanente en este caso estaré utilizando este voy a aplicarlo una vez y lo llevo a curar a lámpara por 30 segundos porque mi lámpara cura en 30 segundos luego le di otra pasada y luego terminé con top coat y así me quedo esto es para hacer un relleno como les mostré estos serían los pasos a seguir a continuación vamos a estar retirando todo el exceso de esta uña chicas con esta misma punta de seguridad de grano 3x ahorita vamos a estar realizando la punta coffin para que ustedes vean que de una punta cuadrada podemos pasar a una punta coffin fácil y sencillo con este tipo de puntas y acelerando el proceso ya que si lo hacemos manualmente con las limas nos demoraríamos más pero con esta la hacemos este casi a la perfección y en segundos quitamos de lado a lado y ya como ven nos queda marcada simplemente con la lima vamos a terminar de marcarla y de darle la cuadratura que necesita esto hazlo con una lima de grano 100, 100 o 150 de lado a lado y marcando lo que viene siendo la punta y fácil y sencillo chicas cambiamos de una punta a otra como ustedes ven ahí está bonita ya formadita simplemente la vamos a limpiar lo que viene siendo el crecimiento para que ya quede preparada pues para el relleno y cambio pues de pintura de lo que ustedes le vayan a hacer a sus clientas ahí como ven con esta misma lima yo me ayudo está en una velocidad bien bien suave chicas no está acelerado y yo no estoy tocando la uña natural simplemente estoy por el lo que vienen siendo las orillitas del acrílico ahí se los acerco para que ustedes vean no estoy tocando nada de mi uña natural y después de esto nos vamos a cambiar por esta punta chicas otra vez vamos a hacerlo con esta punta limpiar el área de cutícula o en su caso si ustedes llegarsen a tener esta también les puede servir para limpiar esa área de cutícula y quitarle el brillo natural también sirve si la tienen por ahí pues le pueden dar el uso aunque a mí en lo personal prefiero la del barrilito esto lo haremos en todas las uñas en su caso si estuviéramos haciendo el reflí de todas las uñas lo haríamos en todas las uñas así y después sacudimos el polvo igualmente y preparamos la uña con el deshidratador y el primer y después aplicaríamos el acrílico como hicimos en la primera uña y así pues quedaría pues como hacer esta uña en coffee con nuestra punta del drill aquí vamos a continuar realizando chicas otra demostración como vamos a utilizar las puntas en este caso cuando ustedes hagan algún diseño que tenga decoración o glitter o color van a hacer lo mismo esta punta a mí me ayuda demasiado porque me devasta o me quita toda la decoración que yo tenga bien rápido y con la seguridad de que no voy a lastimar porque tiene la puntita pues de seguridad y lo hago chicas a una velocidad media y lo voy haciendo para retirar toda la decoración como ven y así mismo nos va a quedar preparada la uña pues para poner otra decoración que queramos encapsular o en su caso si vamos a encapsularla nada más con el color o el mismo acrílico cristal de igual manera lo que vayamos a hacer nos va a servir y de igual manera como ven me ayudo para limpiar el lado del crecimiento de la uña lo que viene siendo el acrílico ahí lo ven no toque la uña natural simplemente las orillitas del acrílico limpio bien este y ya nada más con esta misma me voy de lado a lado porque vamos a estar realizando la punta y así como hicimos parecido a la coffee nada más que vamos a ir haciéndole la puntita un poquito redondeada como bien en este caso y cuando ustedes tengan esto nada más con la lima van a terminar de perfeccionar y ustedes van a lograr la punta bien rápido chicas si es una punta cuadrada la pueden cambiar si es una coffee la pueden cambiar y pueden lograr cualquier punta utilizando nuestros puntas de seguridad de drill aprendan a utilizarlo chicas les va a funcionar mucho en su área de trabajo principalmente si te dedicas a eso si no te dedicas tanto no te preocupes practica poco a poco y pues ya verás que poco a poco tú lograrás usarla a la perfección y ahí ya logramos la estileto la coffee y como vieron la almond y como ven con esta punta de grano medio yo la uso para retirar un set en este caso les voy a mostrar como yo retiraría un set marco donde voy a cortar en forma pues recta solamente que de lado a lado y procurando no lastimar la uña natural estos chicas son unos de los de los usos principales que cualquiera que trabaja en un salón hace así que estos son lo básico y espero que a ustedes les sirva este vídeo y les ayude ahí después como ven nada más recorto con el corta uñas y me paso nuevamente a mi punta extra course para devastar lo más que yo pueda el acrílico para que a la hora de remojarlo con acetona no me demore tanto ahorita van a ver ustedes lo desgasto lo más que yo pueda quito la decoración suavemente chicas no tengo que hacerlo rápido porque se calienta y ya esa área de la de la uña pues puede quemar así que háganlo suavemente y esa punta les va a ayudar a desgastar dejen un poco del acrílico no lo lleven tanto hacia la uña natural pues como les digo para evitar que la vayan a dañar con el mismo drill con la misma punta ya que la tengan de esta manera simplemente cuando van a retirar un set lo hacen en todas las uñas igualmente y pues en este caso como solo va a ser una uña de demostración ahí les muestro uso la acetona y las pongo a remojar en este caso es solo una pero si ustedes van a retirar todo el set obviamente serían todas las uñas y ahí la dejo con un pose como de 20-25 minutos y se va a eliminar totalmente ese acrílico en este caso no puedo esperar porque sigue el video y les tengo que dar otra demostración como utilizar esta punta nuevamente y limpio el excedente bien bien lo desgasto bien porque voy a hacer un relleno y también le voy a dar cuadratura a la punta con esta misma chicas esta misma me va a ayudar a darle esa forma que perdió con el uso y el crecimiento de las uñas las uñas pues se deforman como les dije y aquí le vamos a dar nuevamente forma en forma cuadradita y también con esta punta vamos a recortar ustedes van a ver el uso que también le pueden dar a estas puntas de esta manera de esta manera ustedes se pueden ayudar para cortar la uña y en cosas de segundos sin que se craquele la uña o se parta así que ahí está les estoy mostrando como bien que nos sirve hacer esto fácil y rápido porque a veces hay clientas que las quieren largas pero de repente llegan a hacerse un relleno y dicen ay no este quiero uñas cortas y esta es la opción que ustedes van a tener para cortarla utilizando pues su punta de seguridad y nada más la terminan de cuadrar y así quedaría chicas pues lista para ser rellenada ahí no la limé mucho mucho pero este ya yo la en este caso yo nada más les quise mostrar todo lo que podemos realizar con las puntas y con el set que tenemos como cambiar de un set a otro esto también me lo habían pedido como limar con puntas también como cambiar de un set como le podrían dar un cambio ahí se los mostré espero haya sido de su ayuda y nos vemos en otro próximo video hasta la próxima